¡Nosotros somos el mismo golpe! ¡Nosotros somos el mismo golpe! Muy pero muy contundente Que muchas personas en su momento La hemos dicho Y es No me vuelvo a enamorar Hay una canción No me vuelvo a enamorar ¿Sucumbe un ser humano Ante esa frase Lapidaria si pudiéramos decir? Tú sabes que la ha dicho ha sucumbido Porque eso no lo determina el consciente ¿Y quién lo determina? El subconsciente ¡Me voy! ¡Llévate mil! ¡Llévate mil! Señor, fue un placer haberlo compartido con ustedes Eso no lo determina el consciente Sino el subconsciente Correcto Todo el que ha dicho Eso hace mil Nadie ha logrado Nadie ha logrado Esa frase La conciencia te dice Fulano no Pero la razón te dice Fulano no Y la conciencia te dice Esa es Como en los concursos de belleza Esa es Esa es Es cierta esa frase Entonces O sea No me vuelvo a enamorar Todo el vivo lo ha dicho Es un desahogo Todo el vivo Es un desahogo momentáneo Es un desahogo Sí Producto de alguna ruptura Sí Sí Cuando tú hablas con el dolor Como es Cuando tú hablas con dolor Con toda la caliente Te sale eso Ya No bebo más Es como el resacado No bebo más No bebo más Es como el alcohol en baga No cojo más bretado Es caliente Es caliente Tú sacas esa lengua Así frente al espejo Así que Jamás ni nunca No vuelvo No vuelvo No Dios mío No vamos a poner para eso No Dios mío ¿Alguna otra consideración Raulito Por favor? ¿Tiene consideración? ¿Fuélgatela Raulito? ¿Señor Santos? ¿Eh? ¿Raulito consideraciones? Es que lamentablemente No porque Raulito En el caso de Raulito Lo que dijo fue No me voy a casar No me voy a casar Pero finalmente se casó No, no Pero es que eso es normal Es un ciclo de vida Tú no te vuelves a enamorar Claro que uno se vuelve a enamorar Porque uno dice eso Y sale Coge un ascensor Y se monta con una niña Y dice Oh Claro ¿Te ha pasado Raulito? Don Jochi Como hombre al fin Nos hemos enamorado Un millón de veces Un millón Y sobre todo Esa frase viene de parte de una persona Que está en un proceso de divorcio Un hombre o una mujer O que ha tenido una ruptura amorosa Por algún tipo de cosas Dice yo no me enamoro más de nadie De nadie Yo viví mi vida sola Y o sea No reniegan al amor Yo voy a tener a alguien O sea como tener a alguien Como por tener O por un desahogo Pero no me enamoro más de nadie Pero mentira Todo el mundo vuelve a enamorar No Jochi Yo creo que la canción de Miriam Hernández Y Gilberto Santa Rosa Que se titula No vuelvo a enamorar Otra vez Lo dice todo Ya Yo la he escuchado Pero yo quiero oír opiniones Claro ¿Te parece bien? Que hable la gente Que escucha siempre este programa El mismo golpe Dígame señor El dolor depende Y el tiempo De acuerdo Al golpe Ajá Si es una mujer Que duró dos años de amor Y dos años de amor Y se quedó así Quizá diga No me voy a dar un tiempo Pero si es una mujer Que el año de la boda O los seis meses de la boda O ya con cosas compradas O ya con planes hechos Es que descubre una cosa Por ahí tiene que dejar Ahí es que dice No me vuelvo a enamorar Ya entiendo Depende del golpe Depende del golpe Tú estás sufriendo Y tú dices No esto es momentáneo Esto se me quita Ahorita yo Ok va Yo lo voy a dar para adelante Y hasta sale a buscar Que nunca encuentra Tú encuentras O tú no estás buscando Llevando eso Al refranero criollo Pudiéramos decir que A según el maco Es la pedra De año Está como feo eso Eso de pedra y madre Fuiste de los sublimes De los reciclos No Fuiste feo Quise crebellizarlo Sí pero hablaste feo Porque hablaste de maco y pedra En cuestiones del amor Pero que no Es por lo que acaba de decir Correa Según el maco y la pedra Dice el refrán De acuerdo al dolor Esa es una mujer Que te mira en un amor Y le dice Fulana Y ese es tu novio Sí Tú no te enamoras con fulana El año pasado Sí Te dicen Ha muerto chiquito No se le guarda luto Es lo mismito Y hay otras A los 5 años Y tú Tú no te enamoras No Después no te tenemos nada ¿Y qué fue? Con lo que me hizo él Yo no vuelvo a confiar No vuelvo a tener más Depende Dios mío Bueno Las líneas se activan El mismo golpe En el aire Buenas Aló buenas Aló buenas Aló buenas Aló buenas Buenas Hermano Oye Jocheta Mayormente se lo dice Uno que lo ha engañado Que le han pegado A los cuernos Ya Nunca con la de Mito Cuando a ti te pegan los cuernos Te está hablando Te está hablando El rey de los cuernos Yo que me lo han pegado Vela Vela Te lo han pegado Muchas veces Muchas son poquitas ¿Cómo va a ser? Oye ¿Y cómo tú te enteras? Yo me Por mi mami Yo mismo me entero El último que se da cuenta Oye Ajá Entonces tú vienes y dices Está bien Yo más nunca me enamoro La boca de Joby Más nunca me enamoro Y te has vuelto a enamorar De una vez al otro día Dios Terminando el mismo Dios mío Increíble Buenas Buenas tardes Facundo de este lado Dime Facundo Facundo ¿Cómo te ha ido? Tiene que haber quedado Muy agolpeado Si así que no se vuelve a enamorar ¿Cómo una cosa? Para el que dice No me vuelvo a enamorar Fue porque era muy agolpeado En el instante Porque uno normal Uno siempre quiere enamorarse ¿Uno normal siempre quiere enamorarse? ¿Quién apaga ese corazón? Dime Ey El corazón no se apaga Buenas Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? Todo muy bien y mejor cuando te oigo Yo sé que sí ¿Tú sabes? Mira Yo pienso que esa frase ya deberíamos eliminarla Porque yo le he dicho dos veces Y estoy asfixiante ahora mismo No Tú estás relajando O sea Asfixiante Yo le he dicho dos veces Y ahora mismo yo estoy vuelta loca Ay Dios mío Está asfixiada O sea Asfixiada O sea Ya tú le has dicho un par de veces Yo no vuelvo a enamorar Yo le he dicho dos veces Que he tenido dos relaciones fallidas Pero Ya yo dije que no lo digo más Porque ahora mismo yo estoy Pero asfixiadita Yo veo con los Ay Dios mío Qué cosa tan bella Dice que ha tenido dos relaciones fallidas Que ha dicho la frase Y se ha vuelto a enamorar A lo buenas Ay mi hermano Aquí Usted sabe Yo Buenas tardes a todos Primero Buenas Siempre he vivido enamorado De esa joven que tú tienes al lado De la joven que está aquí A mi Siniestra Depende cual sea No es Diana Mi siniestra está Danelis Danelis Wow Yo la veo No pero que no Pero que eso no es Porque tú lo que estáis mirándola Y eso porque tú ni siquiera la has tratado Bueno no la he tratado Me gusta Me gusta Bueno te gusta Ya una cosa diferente Ya me confunde las términos No no me confunda Hello buenas Buenas Ay hochi Que tema Que paso mi amor Ay hochi Mira déjame decirte una cosa Háblame duro Que no te oigo Perdón mira La pareja que yo tengo ahora Nosotros entramos en esa relación Bajo ese término Bajo ese término Él venía de una ruptura muy tormentosa Y yo también O sea venían dos de rupturas tormentosas Eso parece una novela Rupturas tormentosas Es la nueva novelesco Es la nueva novela del canal 11 A las 7 de la noche Canal 11 ¿Algún problema? No yo no dije nada ¿A quién cuando tú miraste? ¿A quién cuando tú miraste a Jota? A Jota porque Jota me miró No porque yo le daría otra intonación No 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 Por la opción Oye no me defiendan Déjame a mí Yo sé Yo sé cuando tengo que cambiar Todavía 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 El cien Cuidado Por la cien Es bueno Es de pajarito Es bueno No, no Me da cuenta Me da cuenta El crossover todavía no va Señores Tienen los procesos No se reciben puertas No festinen Festinar Yo no sé lo que es festinar El presidente El festinar el presidente De musical El presidente de Filipina A lo mejor como no va Muchos años No, ese es Ferdinán 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 Marco No, Ferdinán Y tú no sabes lo que es festinar Como tú dices El nombre del padre No Eso es presignar Eso es presignar Ese que estaba atrás de Guido En el lío No, ese es Percival 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 Atrás de Buscando Percival Buscando Buscando sonido Se llama eso No, no, no ¿Cómo es la novela que va a ganar? Se va a llamar Rupturas tormentosas Por la opción No Pronto En el canal 11 En su horario De las 7 de la noche Espérate mi amor Que tú estás ahí Pero espérate Que tú sabes que ya Me Anarquizamos Anarquiceo Me hablaste en el tiro Mi amor Pero perdóname mi vida No te me vayas Pero quiero que Iñonguito Conozca el término Festinar No de fiesta No ¿De qué es el tema? ¿Qué tú crees? ¿Qué es el festinal? El festinal Presidente de música latina Sí, festinal Presidente Yo lo digo No festinen El festival Presidente de música latina Festinar es No acelerar las cosas Ah, no acelerar el proceso Los procesos Viene de festín No festine ahora Que hay un amigo Allanante Viene de Pero el español es claro El español es lindo Viene de festín De festín De festín El que viene De fiesta Ay, no, no Yo no puedo El español es lindo El festín De papiárselo No, no Mi amor Dime mi vida Ay, Dios Dime mi amor Perdóname No, no te preocupes Dime mi amor Que este tema Hasta me ha aliviado Claro, porque yo tenía La firme convicción De que él no se iba a enamorar Porque yo sí estoy enamorada Ay Tú sabes O sea, tú pensabas Que él no se iba a enamorar Claro, porque él siempre repetía eso Él decía Incluso Siempre Ante cualquier discusión Lo que sea Él decía Mi corazón está cerrado Ya me saqué Ya me saqué el corazón Ya yo no me vuelvo a enamorar Pero entre nosotros Han pasado cosas Ya tenemos dos años de relación Ajá Y yo me atrevería a asegurar Que él está enamorado de mí Ok ¿Y qué tan tormentosa fue La ruptura de él? Que él te manifestó O sea Él estando contigo Te decía Mira, yo estoy contigo Y eso Pero yo no me voy a enamorar Porque yo No, yo viví todo su proceso Porque como te dije Éramos amigos previamente Ajá Entonces él tenía una relación De cuatro años Tuvo una discusión Con la persona Con la que él convivía Y en cuestión de semana Esa persona se mudó Con otro hombre Ajá Tú sabes Entonces fue una cosa Como que él no se lo esperaba Fue un shock realmente Y ese proceso Nos unió Ya Porque como te dije Éramos amigos Entonces el proceso Nos unió Yo acababa de salir De una relación también Que me dejó Secuelas muy fuertes Y nosotros entramos Tú sabes Como para divertirnos Como Nosotros como para acompañarse Para acompañarnos Para pasarla bien Sí Incluso yo me decía A mí misma Pero yo enamorarme De esa persona Pero ni loca Ajá Porque yo lo conocía Yo sabía De qué persona Yo estaba tratando Y déjame decirte Oye que yo estoy Muy pero muy involucrada Y yo tenía mi duda Y decía Pues es que yo Como que creo que sí Como que creo que no Y ahora con el tema Que ustedes están tratando Principalmente la opinión De los masculinos Dicen que sí Que aunque uno se recita Y yo creo que sí Que él también está enamorado Muy bien Bueno ahí está Aquí me escribió Ella dice Dice que sí Aquí me escribió El amigo El amigo RC Que es del grupo De los que dicen Que no se vuelven a enamorar Y yo creo que RC Es verdad que es del grupo De los que no se vuelven a enamorar Porque yo conozco a RC Desde el 2007 Tuvo una relación Y más nunca en la vida Ya Después que esa joven Le dio la patada a RC Que cayó en el bro Ay Dios Nadie sale más A tapar el bro Con cariño Dios mío Oye una cosa Una pregunta Una cosa para dar No ha sido gente Manu Una pregunta Correa Una Las rupturas No necesariamente son O sea Una ruptura siempre Estormentosa No 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 La ruptura bonita De sentarse a hablar Vamos a dejar esto Yo quería decirte eso mismo ¿Cómo va a ser? Y arrancanse Ay sí Yo he pensado lo mismo Tú crees Sí porque no estamos Tú no estás bien No 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 estamos entendiendo Yo te iba a decir hace día No pero está bien Úntale que bien O sea que no le O sea que no le Tú también Coño que bien Fulano Yo lo imaginé Coño que bien Si tú hubiese dicho eso Hace dos meses No pasamos por el lío Que pasamos O sea no necesariamente Las rupturas son No hay rupturas muy bonitas O sea rupturas Armoniosas Armoniosas Hay gente que dice Que es mejor Un buen divorcio A un mal matrimonio Ya Dios mío Bueno Vamos a ver las líneas Congestionadas El mismo golpe A las buenas Sí maestro Hermano Le habla el bachiller Dígame bachiller Sobre el comentario Que hiciste De la palabra Festinar Festinar Por favor Revise Verifique bien Porque me parece Que viene de las raíces De las raíces De fiesta No de festín Tú ves Yo tenía razón No 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 Es festín Festín de comer No 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 Sí No 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 ¿Qué dice lo maestro? ¿Por qué tú me descalificas así? Te descalifico Porque estás hablando de pará Te descalifico No Yo soy un minero Yo no puedo pegar una De chivo De chivo Hermano De chivo puede ser De chivo Crea lo que yo le digo Festinar es acelerar las cosas Tú eres la lengua española Tú No Yo no sé Aquí dice Festinar es apresurar O precipitar algo Lógico En términos económicos Es malversar Malversar Claro No 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 Pero mira Busca bien la otra La otra Búscame la La definición Tú eres como Tú eres como Los aires Inverber Dígame Tengo una Muy importante Que me sucedió Con ese tema Y una amiga mía Que es diputada Ajá Una amiga suya Que es diputada ¿Qué le pasó? Es el sordo Es el sordo que te habla Oh sordo Dígame Tú sabes que él no te oye No ya El sordo Qué barbaridad Buena Hermano Santiago Santiago es Santiago La ciudad corazón A propósito Desde ya quiero saludar en Santiago A mi hermano Santana Martínez Que mañana cumple 59 años Bueno felicidades Santana 59 Campos Cumple mañana A mi hermano Santana Martínez Recojan Oye Dime Una pregunta ¿Por qué que la mujer a veces Pone a su fe a uno Y hasta Hasta mentirosas son? ¿Cómo así? Oye Si usted Debe darse el caso Que yo te he enamorado De una muchacha Oye Y yo le ofrezco De todo A ella Villa y Castilla Y me dice Oye Tú no eres el hombre De mi vida Por favor Déjame en paz Déjame tranquilo Déjame tranquila Oye muchacho A mi me rompió el alma Eso A Dios Dios bueno Ella no me quiere No está bien entonces Suerte esa Oye Como a los tres meses Me consiguió una Calificamos boda Y todo Y me casé A la mujer Que yo tengo ahora Me casé con ella Y ella fue a la boda Y sabe Felizas Que me dio ella Oye Me dijo Te cobarde Desgraciado Es una incita Que me dio Pero vaca ¿Y por qué Tú me insultas? Tú sabías Estaba en la boda De ti Y yo te hice cuenta Palmarazzo No 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 Pero espérate No No Pero espérate O sea Tú te casaste Con otra mujer Y ella fue a tu boda Claro Ella fue Porque yo le invité O sea Que hablamos con amigos Supuestamente ¿Me entiendes? Y en la boda Te dijo Te dijo Descarado Oye Me dijo Me llamó A parte Porque tú sabes Ser feo Entre toda la gente Oye Pero mi inteligencia Barbarazo Me dijo Tú eres un ignorante Me dijo ¿Por qué tú me hiciste eso Oye Tú sabías Desgraciado Yo estaba en la boda De ti Y no me hiciste caso No Era para ver Probándote Idiota Me dijo Oye Dios mío No Por así No Dios mío Eso pasa ¿Qué? Que hay mujeres Están enamoradas De un hombre Y no se atreven A dar señales claras Ya Y tú te pierdes Yo le voy a llamar A una chamaquita En el club Y me dijo Hace un año Todavía he pedido Lo que sea Y te lo doy Pero ahora no Estoy en fulano Internacional Buenas Muy buenas tardes Le habla José Núñez Perdón Le habla José Núñez Representando Villacón Desde Texas Representando Villacón Desde Texas ¿De dónde tú eres Villacón? Bueno Viví en la Tunti con Bartolomé Colón ¿Tunti con Bartolomé? ¿En la Casa Madera? Sí Ok En el callejóncito ¿Dónde vivió El Gordo Juancito? Oye Correr Villacón Sí Exactamente El gobernador de Villacón Correr Frente a Murmullo Frente a Murmullo Le decía Murmullo Ay Tiene que fajarse ¿Cómo es? Frente a Mané en el equipo de Vanita Mané en el equipo de Vanita ¿Sabes? Se murió el hijo de él ¿Verdad? ¿Tú supiste? No Pero espérate No chismen así Yo fui a la escuela Junto Eso Me viene esa noticia Pero bueno Pero ya Está bien Hablamos Papá Y ahora tú Estás en Texas Quiero opinar Sobre el tema Olpines Perfecto Muchas veces Yo pienso que Eso de ruptura Todo es algo psicológico Por ejemplo Yo me acuerdo Cuando yo vivía en el Bronx Yo estaba asfixiaísimo De una muchacha Y le decía Mami no me dejes No me dejes Un día me dejamos Y iba yo En el tren Con los lagrimones Pero desde que entró Esa morena Y dije Cuncha Que lo que es morena Ya se me olvidó Que tiene una novia Anda pal que hará O sea en el tren En el tren Dios mío En el tren Y yo con los lagrimones Y la gente mirándome Y yo Frank Entró esa morena Se me Me saqué la novia Morena Que lo que es Se me olvidó Que tiene una novia Ya Y tiene ahora Amores con la morena No Fíjate que no La morena A mi está Ya mire Ya entiendo Ok Está bien Dios mío Espérate Me han comido Por el Twitter ¿Por qué? Frank Escribete Dios mío Estamos en el trabajo Nuevamente El representante Bellacón Con Correa O Chifra Muy bien Gracias mi hermano Dígame Alberto Ñonguito Festinar Apresurar Precipitar Activar Idiota O sea Como yo Dice el otro Soy listo Dice Ñonguito Oye tienes razón Festinar Es Apresurar Precipitar Activar Ponte a leer Damele Dice Nery Ventura Mira la foto Que puso mi primito Adrián Que está De vacaciones Miami El vio en Nueva York Está de vacaciones Miami Él puso una foto Está leyendo un libro De Tom Clemson Y un litro al lado No así Claro Aquí leyendo un libro Y un litro al lado Pero Ñonguito Ñonguito Yo voy a tener este programa Para que me insulten No Y para que tú Me humilles Miquí dame Y yo me voy No No Ñonguito Para tú lucítela Porque la gente Se le intruye Ñonguito Yo soy zapatero Yo soy zapatero A mí no hay que humillar A mí no hay que humillar Una hora Una hora Mira léete esto Te voy a hacer Exámenes de lectura comprensiva Te voy a poner cuestionamientos De vocabulario Los clásicos Los clásicos Mira tú necesitas Yo oigo siempre los clásicos El merengue No No Tú necesitas Los clásicos Hay mucha literatura Mucha literatura ¿Cómo se llama el amigo tuyo? Literatura latinoamericana Luisito Beltrano Domingo El Neón Tus periódicos Tú tienes que leer los editoriales Sí Exacto ¿Y qué hacemos con la lista De los escolares Que me llegan el lunes Te mando los escolares Para que tú los lees Y tú me mandas un clásico Para leerlo La verdad que tú eres Como que tú El mundo está igual que tú Es pendejo Cuántas cosas que oí Como está uno Cuentos escolares Yo me levanté hoy Yo me levanté hoy Yo me he corto un ratito Yo era más de ese A los escolares Y me volteaba Y cuando me volteaba Del otro lado Deseaba los escolares Déjame parar Mi bañame Y me pare mi soda Que estos escolares No me dejan Y no ha llegado la lista Y tú hablándome de clásicos Y le digo Yo lo único de la altura Tú tienes que leer ¿Y qué hacemos con los escolares? Pero espérate Pero que la vida No es eso De colar Es eso Pero ¿Y tú qué hago? Lo mando Lo mando con los dos para abajo A la hija mía Y tu intelecto Tu intelecto Y el intelecto De mis hijas ¿Qué hacemos? No, pero espérate Ya yo estoy viendo Ya yo voy para abajo Ya yo no tengo que estar leyendo mucho Ya mi tiempo se acabó Ya yo voy para abajo No, yo tú eres un hombre joven Y tu acervo cultural ¿Yonguito? Tu visión de la vida ¿Cuál visión? La visión de la vida Yo estoy viendo bien Mira los lentes Por ejemplo Mira los lentes Tú tienes que combinar Mira la música La literatura Ser un poco cibarita Si se quiere ¿Qué? Cibarita No, no, no Cibarita No, no Yo tengo una actividad De cibarita Tú tienes que aprender A disfrutar ya ¿Yonguito? De una buena comida No, no, no Yo estoy comiendo Un chismazón No, no, no No de quejartura Tú debes disfrutar De un buen vaso De cerveza ¿Yonguito? Ya tú tienes que aprender A tomarte una copa de vino Una copita de vino Exactamente O sea, esas cosas así Y no tener esa vida Yo te cambio todo eso Porque tú me resuelvas Una vida no te lo digo Y tú me mandas mi copa de vino Me mandas el editorial Me mandas los clásicos Y yo te leo todo eso En una semana Pero primero Hay que resolver No lo vulgarice Pero por favor ¿Es una vulgarida? Pero espérate No lo vulgarice Habla de la literatura Habla de la literatura ¿Cómo están llamando La gente del canal? ¿Cómo están llamando? ¿Has traído su literatura un libro? ¿Cuánto han llamado? ¿Cuánto han llamado? Hoy voy a ir a... ¿Cuánto han llamado? Me voy por la mañana A leer a Charkovsky A leer los clásicos Por ejemplo ¿Un libro de quién? ¿Qué hacemos con el material Gatable los muchachos? ¿Qué hacemos con la literatura de los libros? ¿Varios libros de los gångachos? Los míos del año ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con la literatura de los libros? Yo no tengo la capacidad Para levantarte A oír un poquito Por ejemplo De jazz De jazz O sea Leyendo el periódico Y cuando me digan ¿Ya saliste a comprar los libros? los libros, yo yendo ya, ya saliste a comprar los libros, ya saliste a comprar los libros, ya está bueno ya, ya busca los libros, ya si me jodí, yo no consigo salir este libro, se ve fue un hijo de chunguito, llenando con los dedos para abajo el primer día, protagonista de películas, privando el leer y que clásico, y los hijos míos con un cuadernito, y el compadre no tuvo la suerte, no se quemaran ninguna de las niñas, que si se queman un paro, por ejemplo, tú sabes lo bueno que es, en un momento dado de tu vida, por ejemplo, en una noche, tú, es fajarte a leer un libro, por ejemplo, o un escrito como de Fray Castillo, hablando de la sociología del vino, por ejemplo, la sociología del vino, hablando de vino por la mañana, uno con tantos problemas, a leer vaina de vino, lógico, a leer, o sea, pero y que hago yo con saber de vino, porque es una cultura, y que hago con la cultura de los libros que tengo que comprar, yo tengo que comprar libros de cultura, naturales, botánica, ideología, historia, lengua española, tú sabes que la hija mía, Nicol, Nicol va para primero, yo tengo que comprar la ángela de Vandor, tú que estás en esto, tú, por ejemplo, tú deberías leer, supongamos un libro como, no, por ejemplo, yo, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, la civilización del espectáculo, por ejemplo, hablando del espectáculo, la civilización del espectáculo, a joder con el espectáculo por la mañana, uno con el espectáculo, con esta presión que tengo yo del libro, a joder con el espectáculo, y cuál es, y el espectáculo se me va a armar a mí cuando yo no tenga esos cuartos para los libros, por ejemplo, yo quito, por ejemplo, yo quito, y la civilización de los libros de hija, ¿qué yo voy a hacer con él? El espectáculo se me va a armar a mí cuando se me junten a esa muchacha, que búscame mi libro, papi, ¿qué yo voy a hacer? Por ejemplo, Yonguito, estoy leyendo el espectáculo de Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que uno de los libros que más ahora mismo tienen venta, como los hijos de tan graduado, ¿tú crees que tú vas a joder con uno? Correa, pero tú, yo te estoy manejando a mí solo con este tema, tú veas que justo yo estoy viéndome a mí, yo jodiendo con este viejo, que tiene su vida resuelta, este es el manito de Dios, ya lo voy a hacer, ¡ay, ay, ay!